Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el ven, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le olvidan, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita es chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Ese infierno es la laga de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Tor de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Lo acaben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Bumbia que fugaz, interés telar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Junto esta mañana que nos apague la llama En el MG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Como Pocky de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, man Esa fue noté, nunca luego empapate Mi cuerpo moja, tú se sabe en el mismo taquí Que lo que es mi bebé, no es merced Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Oye Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, el yam, el yam, el yam es el remix Desafánate, loca, luego empapate De mi cuerpo moja, tú se sabe en el mismo taquí Que lo que es mi bebé, no es merced Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo leo y en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados para en que Está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá Venga, ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, de un viaje fugaz Interestelar, comerte todas Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Junto esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, man Esa fue no te lo que luego empapaste Mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, monta que Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce Oye, quiere que le pongas música pa' que Baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongas música pa' que Baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el DJ Y el DJ Es el remix Desafánate, loca, luego empapate De mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, monta que Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le pongas música pa' que Tengo un par de tragos Tengo un par de tragos Sé que va a mi lado y digo que Cromo enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le pongas música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongas música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor, el chanel Estamos mil grados pa' rinque Está buena y de cagón bonita Te pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Tor de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabe de mamá La caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interés telar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Junto esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Hojitos chinitos como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Como Pukki de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera ma' mi mamá Esa fue no te lo que luego empapaste Mi cuerpo moja, tú se sabe nervios, monta aquí Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Y el Young es el remix Desafónate, loca, luego empapaste De mi cuerpo moja, tú se sabe nervios, monta aquí Que lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá La caben pa' acá, llégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, de un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Firmaremos los dos marihuana En tu cuarto la azotea Ella en mi cama Nana, creo que te llamas Junto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Como Pookie de Taiwán Esa puse y me la como Cuando yo quiera más, mi mamá Esa fue no te lo que luego empapaste Mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, monta que Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce Oye, quiere que le pongas música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongas música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el Liyan, Liyan Y el Liyan es el remix Desafánate, loca, luego empapaste De mi cuerpo moja, tú se sabe, nervios, monta que Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le pongas música pa' que Tengo un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le pongas música pa' que Baila hasta abajo la bebé Pedimos un par de votos Música Ella dice aún así, recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongas música pa' que Baila hasta abajo la bebé Pedimos un par de votos Si aún no se recuerda que lo hicimos ayer 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 Te mudas muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cagón bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Lo acaben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Vida en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el MG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como poquitos chinitos como poquitos de Taiwan Como poquitos de Taiwan Como poquitos de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera ma' mi ma' Desafáñate lo que luego empapate Mi cuerpo moja Usted sabe en el mismo ataque Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el arce fue Oye Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos por de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam Julepe Y el yam Es el remix Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo moja Usted sabe en el mismo ataque Que lo que es mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el arce fue Pero sabes tú Que esta noche estás pa' mi Entré pa' ti encima de mi Manda How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls Inside What's wrong with my mind I can't see anything I'm blind When I look at my side I see you nothing good I see all the flags Lo vi Paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y los bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer Te movías muy bien, muy bien Ese infierno, el dolor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Esta buena y de cago bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá La caben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo, de un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Firmaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nana, creo que te llamas Junto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera, mami, ma Esa fue no te lo calvo en papatía Mi cuerpo moja, tú se sabe en el Ben Montaqui Que es lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce Oye, quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos por de botella Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Que baila hasta abajo la bebé Bebimos por de botella Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Y el yo es el remix Desafánate, lo calvo en papatía De mi cuerpo moja, tú se sabe en el Ben Montaqui Que es lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arce Fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre patins y meme Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos por de botella Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé